Bien, seguimos el diario de Totoras, 8 y cuarto, nos encanta tener invitados en vivo, amigos del Club Atlético Boca Juniors, de la filial Totoras de Boca. Hablemos un poco primero de la filial que está refundada, para decirlo de alguna manera, en marcha nuevamente, con actividad, con presencia en la cancha. ¿Cómo está la filial Lucas y Mauro? Lucas Bertotti y Mauro Pistelli, ya todos los conocen. Creo. Hacía falta presentación, hacía falta presentación. Pero por las dudas, ahí estaba poniendo Cristian algunas imágenes, con algo de dolor, las colocó en las imágenes, fíjate, le colocó un tul negro, para que no se vean bien. La bloqueó un poquito. Bueno, ¿cómo está la filial chicos? La verdad que estamos creciendo, arrancamos con 5 socios, hace 2 años, bueno, yo de tanto iré a la cancha, me hice amigo de un chico que acá lo conocen, se llama Carlitos, y bueno, nos pudimos ir metiendo en el club, y consiguió hacernos 5 socios. Bien, que no es fácil hacer un socio en Boca, ¿no? No, en Boca no, porque ya está, como en River, ya están colmadas las… Sí, son 120 mil en total. ¿Y la cancha, la capacidad para…? Está 55. O sea que es lograr una ubicación en la cancha… Tiene lo que es socio activo, que son los que están habilitados para entrar a la cancha cuando vos… Que no tienen problema. No tienen problema, y después tienen adherentes que tienen que pedir permiso, que la gente se va a vender. Y a veces van eligiendo, a veces entran a la búsqueda, a veces volve. Exacto. Claro, sí, copa sudamericana, copa libertadores, por ejemplo, tenés que sacar adicionales, habilitaciones, porque si no habilitás tu carnet no podés ingresar a la cancha. ¿Cómo un proceso y se hace en el departamento filiales que tiene Boca? Boca tiene un departamento interior y exterior, en este caso nuclea todas las peñas del interior, este proyecto nació hace dos años, con su tiempo, calcula que la demanda es grande, teniendo en cuenta un club de la magnitud que tiene Boca, hace cuestión de tres meses más o menos que esto salió a la luz, este proyecto, hoy ya tenemos en Totoras casi 40 socios. Mirá vos, 40 socios adherentes de… No, activos. Activos. Todos activos. Los 40 pueden ingresar a la cancha. Cuando ellos quieran, van a la cancha. Qué bien. Así que bueno, y ahora estamos poniéndole el pecho porque, lo que decimos nosotros en las reuniones, ahora hay que devolverle a Boca lo que Boca nos da, porque Boca no solamente apunta a lo deportivo, a lo futbolístico, sino que también hay un costado social que es muy importante. Mirá vos. Y estamos cumpliendo despacito con todo, hay que decir que somos una de las peñas modelo para Boca en cuanto a personería jurídica. Hoy… Ya tienen personería jurídica. Sí, sí, sí. La peña se llama Roberto Abondancieri. La peña se llama Roberto Pato Abondancieri. Sí. Fuimos los primeros. ¿Los primeros? Somos los últimos, nos habilitaron como socios, pero fuimos los primeros que tuvimos todos los papeles al día. La peña. Los primeros socios, hay posibilidades, son más remontas, más difíciles. El objetivo es que se sigan haciendo socios. Hoy digamos… ¿Cuál es el objetivo? El tema es así, hay mucha gente que quiere ser socio. Claro. Y hoy no se podría. Y está difícil, vamos a ir metiendo la uno, la dos, vamos a ir hablando nosotros, vamos llevando gente, siempre llevamos alguno también, a ver si puede entrar. Nosotros al presidente de Peña, que soy yo acá de Totora, nos otorgan una platea gratis. Una por partido. Por partido de local. Que es la que vamos a sortear hoy. Exacto. Es para el último partido con Vélez. Con gimnasia. Con gimnasia, perdón. Principio del partido con gimnasia. Principio. Sí, sí, ya tenemos la platea ya está autorizada, hoy es todo vía mail, siempre el día lunes de la semana que Boca juega de local hay que pedir la autorización, mandando un mail automáticamente te autorizan la platea, después hay que presentarse el día domingo, el día del partido, en el departamento que tiene Boca ahí. Se hace el canje. Se hace el canje. Se hace el canje para la ubicación. Exacto. Bueno, la cancha que todos dicen que ya está todo listo para que crezca, ¿no? O se hace en otro lugar o tienen todo listo ahí la... Nosotros como socios tenemos un estacionamiento para socios ahí. Además. Que está atrás de la popular de la 12. Bien. En un playón, que todo un campo había. Como socio activo popular, sin cargo. Sin cargo. Popular y si quieren ir a platea. La realidad hoy es que el club no vende entradas, no vende ni populares ni plateas. Esa es la realidad. Para ir a platea tenés que tener un abono adicional que lo pagás, pagás. Está todo ocupado. Está todo ocupado. Vos a veces a lo mejor en la cancha ve uno un clarito y decir, mirá no hay nadie porque está vendido ese lugar. Claro, tenés que esperar un momento en que Boca a veces no anda y viene desde lo deportivo para que haya lugares en la cancha. No, no puede entrar. Y además no puede entrar. Y tampoco puede ingresar porque no hay entrada para vender. Claro. No venden entrada en Boca. Es un gran dilema de los clubes. Hoy el ingreso a la cancha, por eso el valor que le damos al carnet. Al carnet. Al ser socio activo. Exacto. En River pasa exactamente lo mismo y en esta instancia por así de Racing también. Claro. Cuando llega a instancia de 16 el carnet de socio empieza a tener un valor. No, hoy Boca no vende entradas, el acceso está a la popular siendo socio activo con tu carnet o comprando una adicional a principios de año que vos compras la platea durante todo el torneo para todos los 10 o 9 partidos que juega Boca en local. Perfecto. Esa es la única forma de ingresar hoy al campo de juego, a la cancha para ver el partido. Pero bueno, esa sensación linda en un país futbolero como el nuestro, si bien en el caso de los clubes de los que son hinchas o somos hinchas de los clubes de Buenos Aires es un poco más difícil ir y estar muy cerca, pero tener la chance de cada vez que van todo esté como corresponde, que no haya problemas para ingresar. Es un placer, no recordando otros tiempos donde había que hacer interminables colas y no sabía como terminaba la historia. Si, si, si. Además. Y bueno, no. Y en La Peña se reúnen habitualmente. Si, en La Peña nos estamos juntando todas las semanas, en principio no tenemos un local propio, una de las exigencias de Boca es eso. Por eso también el objetivo de esta rifa es tratar de juntar algún manguito como para a partir del año que viene ya estar teniendo nuestro local propio para las reuniones y demás y después bueno, como siempre, como toda comisión buscarla la vuelta para generar ingresos y que esos ingresos vuelvan al club. Si, Boca lo que quiere es el local y después Boca Solidario. Bien. O sea siempre. Alguna actividad. Alguna actividad solidaria. Siempre. Y también ustedes han logrado que vayan delegaciones a visitar la bombonera ¿no? Si, si. Que se encuentran algo que también hace Central, New, es muy importante. Chicos de Unión fueron. El año pasado fueron de Unión. Y este año fueron de Boca Cerodino. Si. De parte nuestra. Atraviento. Hicimos la gestión durante el año y fueron hace 3 semanas. Sí, sí. Con visita al entrenamiento, visita al buceo, al estadio. La gente tiene que aprovecharlo porque es una linda posibilidad ¿no es cierto? Bueno y venimos de el clásico ¿no? Ustedes vieron desde la cancha de Boca. Nuestro compañero Cristian Fontana le dio la revancha. Dos espectáculos impresionantes para cada hincha pero el fútbol sin visitante se debe corregir. No puede ser. Algo le falta a esa postal ¿no? No, sí, la verdad que sí. Bueno yo, no es para agrandarlo ¿no? Lo ve en lo otro estadio, en la de Boca, por supuesto que no. Vos ve que es fiesta, que arranca la que termina. Sí, 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 está bien. Pero ese colorido, es más, el clásico Boca River que se considera uno de los espectáculos más importantes del mundo. La mina es fiesta. Eh, digamos, si te están tirando. Sí, están tirando. Viene por su fiesta. Viene allá. En los dos lados. Sí. Es verdad. Es verdad. Digo que, de... Hay fiesta en los dos lados. Seguro, hay fiesta en los dos lados. Fue impresionante la entrada de River el último jueves, impresionante. Digo, pero el espectáculo Boca River es uno de los espectáculos más codiciados del mundo como espectáculo, pero justamente por el hecho que estén las dos. Por todos. Por todos. El extranjero que viene quiere ver el duelo. Exacto. El duelo hinchado. El duelo hinchado. Sin violencia, sin violencia. Sí. Bueno, así que estuvieron el jueves en el partido de ida. De ida. En el partido de ida. Tuvimos todos. 32 fuimos. 32, fuimos todos. ¿Fueron en autos o era un utilitario? No, no. Fuimos todos. Una caravanita. Lo que pasa es que el día de semana por ahí es difícil coordinar las 30 personas juntas por cuestiones de laburo y todo ese tipo de cosa. Entonces bueno, hay gente que arrancó a la mañana temprano, hay gente que arrancó sobre el mediodía, un poquito más tarde. Entonces, pero bueno, más o menos eran las 6 de la tarde cuando estábamos todos juntos, incluso tenemos fotos en el Facebook de La Peña. La idea es esa, tratar de ir a la cancha lo más que se pueda, tratar de convocar a todos y bueno que la gente de Boca que esté en la localidad, que aproveche La Peña porque es un muy buen nexo con el club. Está bien. Es una muy buena posibilidad. La chance ahí de ser socio. No, está la chance del socio adherente. Adherente. Que desde el interior si no tenés una peña es más difícil. Lo valorece. Hoy el socio activo paga 140 pesos por mes. Bien. Y tiene acceso a los dos partidos de local. Bien. Por mes. Por mes. Todos los partidos de local que juegan. Exactamente. Torneo nacional e internacional. Torneo nacional e internacional, pero el internacional con la salvedad de que tiene un adicional que pagar y le van a habilitar el carnet siempre y cuando haga esa habilitación. El adicional. Exactamente. Que el adherente. El adherente paga creo que es un 50% de la cuota que paga el activo. Pero no tiene la certeza. El adherente se tiene que mover como si fuese un activo en Copa Internacional. Exacto. Está, tiene que pedir autorización al club. ¿Qué pasa con el adherente? Que no tiene la peña a mano. Tiene que presentarse en el club a activar el carnet. Ah, está cierto. Hoy con la peña tiene la chance de pagar 70 pesos por mes y avisarnos. Che, mira, quiero ir el domingo a la cancha. Mandamos un mail a Boca. Habilitame este carnet adherente y automáticamente Boca nos habilita. Perfecto. Bueno, ¿hacemos el sorteo? Sí. Muchos números vendidos. Sí. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué sorteamos? Una entrada para el partido del... Vamos a sortear en principio una... La dejamos al final la entrada. No sé si al final o al principio. Lo que quieran, lo que quieran. En realidad si sortean ustedes, yo es que me tengo que meter, ¿no? No, porque... Porque es para conducir. No, como gracias a Dios hay mucha gente que compró más de un número. Dale. Por ahí queremos, sorteando la platea, le damos la chance a todos. A todos. Entonces después si se repite el ganador, vamos a sortear de nuevo para que uno no se lleve la platea y la remera. Perfecto. Ahí veíamos la foto de la bandera en la cancha. Estuvo la bandera nuestra, estuvo en la salida de Boca del hotel otro día, la llevó mi amigo Carlito, esta grande, ¿no? Sí, el hotel Madero. Sí, sí, estuvo afuera, salió la tele, después me mandaron fotos. ¿El partido de juego de visitantes fue? Sí. Cuando lo he hecho fueron apoyar al hotel a Boca. Es increíble. No, la lleva a todos lados. No, la lleva a todos lados, está muy identificado con nosotros, ha hecho una relación que viene ya de Luca. Después al final les vamos a preguntar algo deportivo, al final hablamos de Gigliotti, al final. Vamos a hacer el sorteo, quiero preguntarle cuál es la opinión, hoy es el debate nacional, qué hacer con Gigliotti, qué cosas, esas cosas del fútbol, qué hacer, tiene que seguir. Tiene que seguir. Tiene que seguir. Tiene un porcentaje de gol. Sí. Después de Palermo el más importante de Boca en los últimos tiempos. Sí, sí. No hay que condenar a un resultado. Ah, bajémoslo. Sí, ya sabes. Ahí está. Vamos con la platea. Vamos con... La platea. La platea, dale, dale. Que todos tengan chance. Bueno, va. Vamos con la platea para el partido de Boca con Gigliotti. El número es el 241, 241 está buscando Mauro, muchos números vendidos, 241. El que se quiera comunicar con la peni de Boca, con Lucas, con Mauro, quién más está así como... No, está Guillermo Boeto. Guillermo Boeto. Guillermo. Gastón Boeto. Cologiaco. Ah, bueno, con cualquiera que vence en casa. Fernando Grueta. Sí, sí, sí. Somos muchos. Perfecto. 241 entonces. 241. Sahira Said. Sahira Said a la cancha. A la cancha. Sahira Said a la cancha. De Sarmiento al 1100 creo. De vuelta en el lugar. De vuelta en el lugar. De vuelta en el lugar. Y la letra está difícil. Después la vamos a mostrar. Sahira Said. Eh. Sahira Said entonces. Felicitaciones. Ha ganado la platea. Uh-huh. Para ver el partido. Ustedes van a ir al partido, ¿no? Algunos van a ir. Vamos a seguir. Sí, sí, sí. Sí, sí. 241. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, la rifa estaba programada para una platea y una remera autografica. Dale. Como esta autografiada por los jugadores. Tenemos dos, así que vamos a sortear las dos. Las dos. Arrancamos con una. Las dos autografiadas. Estaba ahí, veíamos la foto que mostraba Cristian. Lucas. 461. Número 461. 461. Estamos con los chicos de la peli. Estos boniceros electrónicos. Estabón Dancieri. 461, Mauro. Esteban. Ahí están las remeras, eh. Ahí están. Ahí están las remeras. 461. 461. 461. Sergio Polidoro. Sergio Polidoro. Sergio Polidoro. Alvear en 1495. A la cancha. La remera. La remera. La remera. Primera remera para Sergio Polidoro. Zahira Zahida a la cancha de Boca con gimnasia. La platea. Sergio Polidoro la remera. Pauro. Lo devuelvo. Vamos con el último sorteo. Vamos con la última remera. La última remera, eh. Torneo de 30 equipos es el que viene. Sí. Muchos destinos. Agaraques. Aceto visitante, eh. Para que realmente se pueda recorrer gran parte del país. Sí. Con el torneo. Me interesa esa faceta del torneo. 0-62. Venga, venga. Uno a uno más que ha llegado aquí de la peña. Recién lo nombraron. 0-62. 0-62. Maúro. 0-62. Adela. La segunda remera autografiada. La segunda remera. Adela Acosta. Adela Acosta. Almirante Brown. 13-96. ¿Lo anotamos? Sí. Maúro, pasame la virome. Por allá. Entonces. Zahira Zahid ganó la remera. La platea. Zahira Zahid la platea. Sergio Polidoro, ganador de la remera, con el número 4-6-1, 2-41 Zahira Zahid y con el número 0-62, Adela Acosta, ganadora de la segunda remera autografiada. Vení Gastón, vení Gastón, un hombre que también tiene muchos partidos, muchas finales. Sí. Tiene muchas finales. Mucha bandeja del medio. Mucha bandeja del medio. Mucha bandeja del medio. Gran periodista. Gran periodista, comunicador. Bueno. ¿Cómo se ve eso? ¿Le gusta más la popular o la platea? ¿Cómo viene? Depende del partido por ahí. La platea está buena porque estás cómodo y ves la popular. Claro. Cosa que es parte de todo el circo. Pero bueno, el tema es entrar. Uno que ha sufrido y ha luchado para tratar de entrar hoy y tener la posibilidad de entrar, platea popular. Estar adentro prácticamente. Da lo mismo. Sí, da lo mismo. Gastón, ¿a vos te gusta ahí la popular? No, la popo. Popular, ¿eh? No, popularmente. Por más que tenga la chance de la platea, es la popular. Y por ahí el dijo así, a la popo. ¿Qué cosa? ¿Qué maravilla el fútbol? Yo a veces cambio. ¿Eh? A veces cuando me voy solo porque a veces me voy solo. Sí. Todo con el nene mío, platea. Agarro la platea. Claro. Y me voy a la platea tranquilo. Pero es una cancha, yo recuerdo el partido, la despedida de Maradona, 10 de noviembre del 2001, de que habíamos conseguido en la última, la parte más alta de la tercera bandeja, es impresionante, la verdad, nunca viví una sensación. Yo la vez fui con vos. Claro, fuimos. ¿Fuimos Racing 6, Boca 4? Ah bueno, pero ahí estuvimos en, claro, en la hinchada, nada más que ahí estuvimos en la segunda bandeja, no en la tercera. La segunda estaba Racing. Claro, el día de Maradona, no había subido nunca a la tercera bandeja, es impresionante la sensación. Dicen que no hay demasiadas cosas iguales. Iguales. Bueno, ese partido fue cuando gana Macri la primera elección en Boca. Claro, exacto. 95, Lucas. ¿Te acuerdas donde salimos? No me dejaron hablar a la vuelta. O sea, 5 a 1 en la delegación, también digamos, en la tripulación, siempre perdían. No, 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 imposible, imposible. Pero estuvo bueno ese viaje. Estuvo muy bueno, fue un viaje relámpago, ¿te acuerdas? En una hora. En una hora, sí. En una hora, vamos, vamos y salimos todos los que estamos ahí. Cuántas historias que tiene el fútbol, cada uno con su equipo. Chicos, gracias, eh. Gastón, muchas gracias. Mauro, Lucas. Bueno, a disposición, todos los días estoy acá a las 7 de la tarde con Cristian Fontana, que tuvo un comportamiento ejemplar. Sí. Profesional. Mirá, mirá las imágenes. Profesional, para lo que fue, y venimos en una semana donde fue noticia, por supuesto, no acá, en todo el mundo, cada vez que fue en Boca River, en todo el mundo. Bueno, Isilotti, ¿cómo opinas como hincha? ¿Como hincha? No, como simpatizante del fútbol. Sí. Te digo, tiene que seguir, y como hincha, te digo, no tiene que jugar más en Boca. Sí, no. Esa es la sensación. Vamos a ser sinceros. La verdad que, no, no, por la actitud más que nada. No, por el penal lo podrá cualquiera. El tema de cómo sigue jugando, cómo sigue, nada. Viste, otro jugador, qué sé yo. Se hace sacado, eh. Viste, eso es lo que tiene Boca hoy. Por el momento juega bien, la mayoría de las veces juega mal, pero poniendo. Y en el Clásico, aparentemente, no sé qué pasó. Y la gente, ustedes que están desde adentro, ¿cómo está? No, apoya. No, apoya. Es más, no, si hay dos o tres que empiezan a distancia, ya lo frenan. Si, lo hacen callar. No, no, siempre a favor. La verdad que, en eso sí, algo que, bueno, yo con mi hermano Pascual siempre hablo de eso, de Central, que empiezan a silbar, empiezan, hizo dos pases mal y ya lo condenan por Central, viste, lo que era el local. Sí, sí. Y yo les comento, no, allá no, allá empieza a silbar y te bajan. Sí, después. Feta, puro. Bueno. Gastón, ¿usted alguna opinión? ¿De qué les dejó la sensación de este? Es difícil, es difícil, hay que ver, qué sé yo. A mí le tendría que haber rato el arco. Sí, no. Tendría que haber metido con el flaco y todo adentro. Como Schiavi. Como Schiavi. Pero Schiavi también pateaba colocar a veces. Pero más abajo. Schiavi no pateó siempre. No, pero bajo, lo tiraba abajo Schiavi. Ojo, yo sinceramente también vi méritos de Baroero, porque no es que... Sí, claro. Ligió el palo, también después le levantó la mano, tuvo el reflejo. Estaba como pasándose. No, el penal es penal. Estaba pasándose y le faltó la mano. El penal es penal. Faltó potencia, pero... Sí, porque capaz si va más fuerte no la para en total. Sí, para. Tampoco un penal potente asegura que lo haces, entonces... El penal es penal. Tenía que pasó River y pasó River. Si el arquero iba para el otro, era un golazo. Seguro. Pobre, si nadie hablaba... No, el tema es después la expulsión, que no expulsan y todas esas cosas, sí. El Versailles que nos forcé y todas esas cosas, sí. Porque le da voz a eso. Pero después lo otro, bueno, ya está, pasó. Bueno, gente, gracias. No, gracias a ustedes. Cuando salga otra rifa en circulación nos avisan. Sí, sí. Sí, nosotros vamos a estar así en campaña y vamos a hacer, bueno, tenemos alimento, no sé si lo querés comentar vos, que vamos... Sí, siguiendo con el tema social de la Peña, estamos, se lo decimos a todos también, que quiera colaborar con un alimento no perecedero, hay diferentes campañas. Bueno, ahora el Hospital Garrahan ha batido un récord este último fin de semana, creo con el tema tapitas, la Peña terminó séptima en el ranking de tapitas, con alrededor de 500 kilos entregados al club. Boca tiene un convenio con Cilsa, tenemos la chance de la gestión de una silla de ruedas para entregar a una entidad de la localidad. Estamos ahora con la movida de juntar alimentos no perecederos para donar, es decir, al margen de lo deportivo, de los resultados y demás, hoy Boca está también buscando acciones sociales y quiere que la Peña devuelva y retribuya todo lo que Boca le da con esas acciones sociales. Así que también estamos con esas movidas. Sí, sí, sí. Y en busca local. En busca local. Sin prisa pero sin pausa. En busca local. Bueno, así que abierta si alguno tiene un local en cualquier lugar de la ciudad. Sí, no hay problema. No, no, no. Bueno, ahora están ocupados, vienen las vacaciones, todos van a estar ocupados, así que en marzo para adelante hay que ponerse en campaña a conseguir el local, porque un día te dicen mañana vamos. Ah, y vamos, y ya tenemos que tener locales. Y tienen que realizar una cena y vienen de autoridades del club, vienen jugadores, entonces bueno. Quique Rabina. Quique Rabina está en el tema de Peña. Anda en eso, sí, Peña, sí, cuando lo vemos mal a Juancho. Siempre me dice, si le a Juancho se saca el cocodrilo, sí. Ahora tiene su quincho, Juancho. Sí, tiene que estar aquí. Bueno, gracias muchachos. Muchas gracias. Hacemos la pausa Cristian, una pausa y a la vuelta ya estamos con Walter Vázquez que viene con informaciones de último momento de la liga totorense. Ya se sabe que se juega el fin de semana, pero son muchas las variantes. En realidad, definido, definido, a esta hora, nada. El 25 al mediodía. ¿El 25 al mediodía? No, no, nada. Ah, ah, está tirando nada. Claro, el proyecto habrá bien. Todo bien. Todo bien. Claro, pues no. El 30 de diciembre podría ser el tercer partido, lo que nos decía Fabián Mancilla. El domingo, sábado, domingo, Junior en Centeno, sin hincha visitante, sin hincha visitante, solamente 15 directivos. Y podría ser el lunes la primera semifinal de Unión con Héroes. Ya está el lunes, aceptó Oliveros. El lunes, Unión con Oliveros. Falta saber, según lo que le diga la policía del Departamento de San Jerónimo, si juega el sábado o el domingo en Centeno, Junior y Defensor en la primera semifinal. La pausa.